1, 2, 3, 4 obviamente por estar subiendo de cada rango primero que todo antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi también obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video que esta página les dará consejos, nuevas noticias y mucho más sobre Free Fire pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora si chicos vamos a entrar al juego lo que sería vamos a ver con que nos va a estar sorprendiendo Garena Free Fire vamos a ver, esperamos si las camisetas sean bastantes épicas creo que yo ya se las había mostrado en algún video, no estoy 100% seguro pero bueno vamos a ver en que rango también nos dejaron a ver si les podemos mostrar a ustedes las camisetas vamos a quitar los anuncios, estos serían más o menos los anuncios que nos salen vamos a ver si nos sale ojo, día de bulla vamos a ver, vamos a abrir esto rápidamente vamos a darle acá, dice resumen de la temporada obviamente nos muestran en más o menos en que quedamos nosotros nos dicen que el resumen es que yo quede en diamante 1 obviamente no tuve mucho tiempo para jugar, no tuve mucho tiempo para subir pero es un buen rango chicos, un diamantico no está nada mal vamos a darle en omitri, dice censo número 18 obviamente también nos dicen la fecha de cuando va a terminar dice que inicia obviamente el día 16 del mes 10 o sea de octubre y va a finalizar en diciembre, el día 23 de diciembre más o menos para que nosotros tengamos la posibilidad de estar jugando vamos a darle en omitri, vamos a ver en que rango nos deja nos dejó en orito uno, está muy bien también el rango por acá nos muestran unas cosas de bulla que yo ya les había subido un video si no lo han visto por ahí les voy a estar dando una etiqueta o vayan al canal obviamente y lo ven ahora vamos a lo importante chicos y es a las recompensas que nos van a estar dando obviamente por subir de rango si nos diríamos acá en anuncios nos van a estar saliendo todas estas recompensas que ustedes más o menos van a estar viendo por ahí y obviamente nos van a estar dando muchas muchas recompensas vamos a salir en reclamar todo, en obtener todo ahí está nos dieron 3000 de oro a no, no le iban a obtener vamos a ir a obtener todo y para que ustedes vean nos dieron la camiseta esta nos dieron el fondo o el avatar este de la temporada 18 obviamente vamos a salir acá y nos dieron el de platica más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo esas serían las recompensas que me dieron a mí obviamente si ustedes estuvieron en un rango mucho más alto les van a estar dando muchas más cosas pero de por sí siempre estas son las recompensas que dan ahora vamos a irnos por acá rápidamente para que veamos cuáles son las recompensas obviamente que nos van a estar dando, los premios obviamente ya por acá ustedes están viendo que ya pude reclamar todas estas recompensas porque ya llegué a orito 1 o me dejaron en el orito 1 pero acá nos van a estar dando más recompensas que este sería obviamente el fondo de platino más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo, está muy muy épico pero ahí nos van a estar dando más recompensas ya acá en diamante nos van a estar dando otro fondo que también está muy muy épico en heróico nos van a estar dando este fondo, nos van a estar dando obviamente la camiseta de heróico que más o menos por ahí se las voy a estar dejando también nos van a estar dando más de estos fragmentos de Ran y por acá nos van a estar dando un icono chicos de la temporada 18, nos van a estar dando más orito y ya obviamente por subir al gran maestro que de momento yo no he conseguido subir porque obviamente no soy tan viciado chicos en estos momentos vamos a ver cómo está la tabla, vamos a ver en la regional en qué rango van los más altos vamos a ver, ya van en platino, muy muy bueno obviamente, espero y se lo puedan llevar por acá hay compañeros míos que ya están hasta en oro 3 personas que madrugan demasiado chicos, yo no madrugo mucho que digamos pero bueno más o menos ustedes por ahí van a estar viendo esto quiero decirles chicos que obviamente en la tienda de Ran creo que van a actualizar algunas cosas más o menos les voy a estar dando por ahí una mochila que se suponía que iba a estar llegando en esta actualización no estoy 100% seguro si llegó, vamos a reaccionarla directamente obviamente desde el video porque todavía no he revisado nada como ustedes vieron inicié sesión y obviamente nos mostró esto entonces no sé si de pronto va a estar llegando esta mochila vamos a irnos rápidamente a la tienda de Ran vamos a irnos a la parte de canjeo también debo de canjear, vamos a irnos a token de Ran y todavía no nos sale obviamente la mochila esta se suponía que la iban a estar implementando de por cierto la implementan 2 o 3 días después de que reinicien la temporada otra de las cosas y muchos de ustedes me han estado preguntando esto chicos es cuando va a volver el casco heroico vamos a irnos por acá a mi inventario para que ustedes más o menos vean este casco que muchas personas obviamente lo están pidiendo que regrese que sería más o menos este de acá obviamente todavía no lo puedo equipar porque no estoy en heroico pero muchos de ustedes me están preguntando cuando va a estar volviendo esto y es que Garena Free Fire de momento no ha comunicado nada todavía no ha sacado ningún comunicado obviamente de cuando vaya a volver de si va a volver o no va a volver obviamente pues espero que si vuelva chicos porque muchos de ustedes lo querían conseguir y no lo pudieron canjear chicos otra de las cosas es que ya en modo de clasificatoria ya no van a estar viendo Kalahari y esto lo van a estar quitando a partir de hoy no sé si sea 100% seguro porque obviamente esto es un comunicado de la región de Brasil más o menos ustedes por ahí van a estar viendo el comunicado con la descripción obviamente que nos decían en esta región vamos a estar obviamente en lo que sería la expectativa muchos usuarios ya se estaban adaptando a este mapa muchos usuarios cuando escucharon esta noticia ya decían que por qué le iban a quitar esto y lo otro ustedes ya saben cómo son las personas de que cuando se amañan en algo pues no les gustaría que lo quitaran pero bueno más o menos está por ahí lo que sería esta novedad entonces Kalahari se va obviamente de clasificatoria solo va a estar en clásico o en duelo de escuadra clasificatoria y en duelo de escuadra obviamente normal comenten ustedes acabado qué opinan referente a esta decisión que tomó Garena Free Fire sobre este mapa Kalahari chicos ahora sí vamos a irnos a poner rápidamente la camisa de oro a ver si sí vale la pena ustedes ya saben que obviamente esta no se puede equipar en personaje masculino vamos a irnos por acá y verás para que ustedes vean no se puede equipar en personaje masculino entonces vamos a poner un personaje femenino rápidamente vamos a ponernos a Moco que es mi favorita me puse este XD vamos a ponernos a Moco esa sería más o menos Moco vamos a irnos acá la tengo vestida de esta forma vamos a irnos a la camisa si vamos a ver si la podemos equipar rápidamente sería más o menos esta camisa la de heroico va a ser similar chicos solamente va a estar cambiando lo de heroico está muy muy buena lo que sería esta camisa vamos a quitarnos este pantalón que no nos deja ver bien bien la camisa por detrás esta sería más o menos está muy buena la camisa chicos pero obviamente no me gusta este tipo de camisas me hubiera gustado muchísimo más si se pudieran equipar en los hombres también ustedes ya saben que anteriormente las camisas se equipaban en hombres y mujeres ahora solo las están implementando por cada temporada por un género de todas maneras comentan ustedes acabado que opinan referente a esto más o menos esta sería la información chicos que yo les traigo el día de hoy sobre esta reinicio de temporada de clasificatoria todo lo que ustedes tienen que saber obviamente sobre la idea del mapa Kalahari y que obviamente pues no he jugado la primera partida vamos a esperar a ver chicos obviamente si no nos emparejan este mapa porque ustedes ya saben pues que de momento no me he echado ni la primera partida esperemos y si sea verdad que obviamente quiten este mapa de todas maneras denmene ustedes acabado que opinan sobre esta decisión que tomó Garena Free Fire sobre este mapa si les gustó o si no les gustó obviamente para tenerlo en cuenta y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apóyenme con un like compartan el video con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora si chicos bueno si no más yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós el PP